Hola familia Bolivariana, soy el docente Andrés Hernández y hoy queremos hablar de sobre un proyecto en el cual participamos de investigación. Este proyecto se llamó uso de los dispositivos móviles para los docentes en América Latina y del Caribe. Este proyecto fue realizado a través de Multicampus con la seccional de Medellín y también con la OEA. El proyecto tuvo principal importancia porque se enfocó en identificar los usos de los dispositivos móviles en aulas de clase de docentes de toda América Latina. Esto pues nos permitió generar ciertos impactos primero en la formación y capacitación de docentes tanto al nivel de la seccional siendo mentores virtuales de UPB, esto fue durante la pandemia, como en ejercicios con docentes de instituciones educativas por medio de formación continua de la universidad en el Diplomado de Educación para los Licenciados o el Diplomado de Educación también dirigido a docentes. Potencialidades de impacto social se tienen con este proyecto en el tema de establecimiento de políticas públicas, de nuevas herramientas para optimización y mejora de procesos educativos a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Esto ha sido un poco de nuestro trabajo de investigación y igual de sus resultados, los invitamos a que puedan indagar y considerar más acerca de nuestro trabajo en el siguiente link. Muchas gracias.